No, muy contento por poder entrenar, poder hacer lo que más me gusta y ahora trabajando duro para que podamos empezar muy bien el torneo. Espero poder ayudar al equipo, llegar otra vez a la final y que la pelota que gana bien Jonathan Bernstein, Orbelín, el tiro, gol, golazo, gol, de Camilo Sandexo, le dobló las manos a Pinto, en la única que llegaron los Gallos en el segundo tiempo, le doblan las manos al chileno Pinto, 2 a 0, gana el Gallo. No, la verdad muy contento de los tres puntos, por poder jugar, claro, por hacer gol, porque el delantero vive, pero lo más contento de poder hacer lo que más me gusta, jugar. No, la verdad es que está mal, trae problemas de medicamento. No, parece que no quedó bien la cirugía que le fue realizada y sé que posiblemente lo tiene que evaluar perfectamente bien, pero no sé si lo vean, a tener que intervenir que lo he quedado. Cuando uno atraviesa este tipo de situaciones, se te cruzan muchas cosas en la cabeza. A mí me tocó y pensar que siempre está justo arriba, pero él es fuerte, tiene el apoyo de su familia principalmente, y de todos nosotros y de una gran afición, que va a estar dándole ánimo cuando necesite para que vuelva, vuelva, como lo hizo este torneo. No, gracias a Dios, no, porque mi esposa, mi hija, siempre en la casa conmigo, siempre me ayudan en todo, siempre hablando con mi familia y también la afición. Siempre que encontraba en la calle, siempre echando de ganas, siempre, no, estamos, te esperamos, te esperamos de regreso, vas a volver, vas a hacer mucho dolor acá. Entonces eso te da confianza, motivación para que llegues bien. Todos, creo que todos, pero nomás los brasileños, que es lo que practicamos más, porque hablamos la misma lengua, entonces se quedamos un poco más juntos, siempre procurando salir para cenar, almorzar juntos, siempre hacía algunas cosas, y eso también, siempre procuramos estar juntos para cuando uno está mal, ayudar a los otros para que se vean todos bien y contentos. No, 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 bien, bien. Divertido, y ahora esperamos los pagos de Televisa para el asado que nos combinamos. Yosimilco, Popocateplete. Yosimilco, Popocateplete. Yosimilco, Popocateplete. Yosimilco, Parangadi, Kuchiri, Mirapol. Yosimilco, una gordita amiga, Hopjana. Aló, amigos de Deporreni. Deporreides. Deporreides. No agarro la máquina. No, 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 no.